Buenos días chicos, bendiciones para esta semana. Hoy trabajaremos el curso de Comunicación y Lenguaje y aprenderemos una nueva compuesta. Y una compuesta está formada por consonantes. Y hoy hablaremos de la consonante G, que sus sonidos son gárgaras, ¿verdad? Y de la consonante R, y su sonido es rr, rr, rr. Nosotros sabemos de que se llama gr, gr, y si uno, los dos sonidos forman rr, rr. Ahora usted lo va a repetir tres veces. Y en el pizarrón podemos observar una imagen. Y este animalito se llama tigre. Y voy a explicarles la G mayúscula en letra escrita. Esta se llama G, y la va a acompañar la R. Y forman el sonido rr, rr, rr. Ahora vamos con la minúscula, que es una bolita y tiene colita. Recuerden que la G minúscula en letra escrita es una consonante baja. Le voy a colocar aquí una niñita para que ustedes recuerden que es baja. Y va acompañada de la R. Y vamos a trabajar también en letra encursiva. Y va tomada de la manita de la R. Y aquí dice grr. Muy bien, ya tenemos nuestra compuesta. Entonces, la G, R, su sonido es rr. Y aquí podemos observar la letra escrita y la letra cursiva. Recuerden que la G mayúscula va a ocupar el cuadro completo. Y la R minúscula va a ocupar la mitad del cuadrito. La G minúscula va a ser una letra baja. Eso quiere decir que la colita va a ir abajo de la línea. Igual con la letra cursiva. Cuando ustedes estén realizando la plana, tienen que hacer bien los trazos. Estas son bajas. Bueno, ahora, aquí yo tengo cuadritos. Y les voy a explicar cómo lo vamos a trabajar. La G mayúscula va a ocupar todo el cuadrito. Y la R minúscula va a ocupar la mitad del cuadrito. Aquí dice grr. Ahora vamos con la minúscula. Este primero es una bolita y después su colita. Vean cómo lo hice yo. Así lo tienen que hacer ustedes en el cuaderno celeste de comunicación y lenguaje. Ahí tienen que buscar la plana. Ahora vamos a trabajar en letra cursiva. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? La G mayúscula va agarrada de la manita con la R. Ya ahí dice grr. Ahora vamos con la minúscula. Y aquí está la grr minúscula en letra cursiva. Vean cómo utilicé yo los cuadros. Así lo tienen que utilizar ustedes también en el cuaderno celeste. La G mayúscula solo va a ocupar el cuadro completo. Entonces vamos a repasar el sonido. Grr mayúscula en letra script. Grr minúscula en letra script. Grr mayúscula en letra cursiva. Grr minúscula en letra cursiva. Entonces el deber que va a hacer usted es buscar la plana donde está la grr. Y la va a realizar muy bonita la letra. Y aquí tenemos nuestro tigre porque lleva nuestra sílaba grr. Y grr lleva el sonido grr. Hoy iniciamos con nuestra comprobación de lectura. Yo les voy a enviar a ustedes una fábula que tienen que leer. Luego tienen que grabar un video donde usted esté leyendo esa fábula. Nos vemos en la siguiente clase chicos.